Hoy te voy a enseñar un método muy sencillo para pintar miniaturas utilizando tus agrílicos semiopacos o transparentes. Lo primero es hacer el método de imprimación cenital que vimos en otro video y ahora con blanco me voy a dedicar a delinear y exagerar cada uno de los detalles en la figura. Observa cómo presto especial atención a las partes más expuestas a la luz. Ahora voy a diluir esta pintura por un tomber hasta una consistencia correcta. La cantidad de diluyento agua depende del color y marca de la pintura. Debes de buscar un resultado parecido a este. Donde la capa de pintura permite que se vea lo que está debajo. Observa lo sencillo que es tener un buen resultado aplicando una capa fina de pintura. Esto es gracias a las propiedades de la misma. Es algo parecido a lo que se hace con las pinturas con otras de Citadel, pero con un poco más de control. El éxito está en el trabajo previo y en especial en pinturas semiopacas o transparentes. Después de esto solo sería detallar. Y este es el resultado. Sígueme para más consejos.